Llevo seis años destinado en la unidad fiscal del aeropuerto y en los seis años es lo más asqueroso que me he encontrado. Es peludante. Esto es un peligro sanitario, ahora mismo lo vamos a quitar del medio de la aduana para que nadie se pueda acercar a él. Aquí se le ve algo un poco raro, hasta en plan orgánico, como si fuese algún animal. Se le ve prácticamente hasta los ojos. La imagen que revela la pantalla del escáner del contenido de esta maleta es inquietante. ¿Podría transportar algún tipo de animal? Vamos a proceder a abrir la maleta y verificar que efectivamente se trata, esperemos que no sean animales, por lo menos que no estén muertos. Aunque la gente se piense que a lo mejor dejó la maleta y la pasó a recoger una semana después o cualquier cosa, siempre nos llegan y las tenemos que revisar todas, todas, independientemente de que la recoja el pasajero o no. En este caso ya está por el olor de la maleta, se ve que es algo orgánico, algo que haya estado vivo, o sea, ahora lo veremos. Aún así se requiere de un protocolo de actuación para que todo se haga conforme a la ley. En ocasiones como estas, que no tenemos delante al pasajero, siempre tenemos que avisar a un responsable de la aduana y a un responsable de la compañía que estén presentes. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene esta maleta? Viene de Marrakech. La cosa es que hemos visto algo extraño en el escáner y queremos abrirla. Al parecer, al parecer, son, es algo orgánico. Tendremos que avisar a la sanidad entonces para verlo. Primero, sé de qué se trata. El olor es algo desagradable. Es olor a muerto, prácticamente. Además, no sé quién habrá empacado la maleta, pero la ha puesto precisamente dentro del doble fondo, para intentar evitarlo. Y con papel albal. Yo creo que tiene pinta de que ha estado congelado, lo que sea. Así que supongo que el animal que sea lo están trayendo para comercializarlo. Plan comida. O sea, cuando se traen los alimentos congelados... Es asqueroso, de verdad, ¿eh? Eh... Algo muerto. Seguro. Finalmente, las sospechas del Guardia Civil se hacen realidad. Es como un armadillo abierto y destripado. Están limpiadas las tripas. Esto lo más seguro es que su uso sea para comercializarlo en algún local de Madrid de comida exótica. Se trata de un animal preparado para ser cocinado, pero conservado en pésimas condiciones higiénicas y sin haber pasado ningún control sanitario. Pero hay más. El horror y lo grotesco parecen no tener fin en el interior de la maleta. Es más, es que esto es un mono. Es un mono muerto. Llevo seis años destinado en la unidad fiscal del aeropuerto y en los seis años es lo más asqueroso que me he encontrado. Es espeluznante. Esto es un peligro sanitario. Ahora mismo lo vamos a quitar del medio de la aduana para que nadie se pueda acercar a él. El mono forma parte de un estremecedor lote de animales muertos, destripados y despellejados, aparentemente para su consumo. Pero su propietario podría haber pretendido darle otros usos. No sabemos si hasta se podrá utilizar en algún tipo de brujería africana. Es un animal que valoran mucho. Dado el cálcer apestoso y posible fuente de contaminación que tenía esta maleta llena de animales muertos, me he puesto en contacto con sanidad y me dicen que se proceda a la destrucción. Mientras tanto, agentes del Sohibre y del Servicio de Protección de la Naturaleza intentarán determinar si se trata de especies protegidas, en cuyo caso estaríamos ante un delito penal castigado con hasta dos años de prisión. Nos vamos a poner las máscaras, más que nada ya no solo por el mal olor que desprende, que es un olor horripilante, por medidas de seguridad. Al ser un animal que viene de África puede contener en grados exagerados hasta ébola o malaria o cualquier tipo de virus, que precisamente estamos para eso, para evitar que entre en Europa. Hay veces que lo traen para hacer instrumentos musicales como guitarras, pero en este caso creemos que es para consumo. Según nos comenta la bióloga, es un mono de colobo, es muy habitual de África, se utiliza para comer allí y alguien con alguna intención lo habrá traído aquí para cocinarlo. Ya haremos todo lo posible para localizar al propietario de la maleta y que le caiga todo el peso que se le pueda caer. Así que vamos a guardarlo ya, esto es bastante repulsivo y desagradable. Y solo el pensar que haya podido llegar a cualquier establecimiento, con las condiciones que tiene, pues... Cuando el propietario de la maleta sea localizado, se enfrentará a una sanción de hasta 3.000 euros por haber infringido la Ley de Sanidad Animal y una pena de seis meses a dos años de prisión por un delito contra la protección de la fauna y la flora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!